De que te quejas mi amor Cuando todo te lo trago Mi cariño, mi querer, este amor apasionado De que te quejas mi amor Si te quiero con pasión Si bien sabes que te adoro, es tuyo mi corazón Yo no sé por qué esa duda ¿Qué tienes con mi querer? Si huesta la sepultura Solo tuyo yo he de ser De que te quejas mi amor Si eres toda mi pasión Si bien sabes que te adoro, es tuyo mi corazón De que te quejas mi amor Cuando todo te lo trago Mi cariño, mi querer, este amor apasionado De que te quejas mi amor Si te quiero con pasión Si bien sabes que te adoro, es tuyo mi corazón Yo no sé por qué esa duda ¿Qué tienes con mi amor? ¿Qué tienes con mi querer? ¿Qué tienes con mi poder? No sé por qué esa duda ¿Qué tienes con mi amor? 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 Gracias con mi amor